Sin Bandera regresa a New York Y su legado está más vigente que nunca Este 9 de Diciembre El escenario del United Palace Se engalana con la presencia Del dúo romántico más exitoso De la música latina Latino Live Y el J Productions traen para ti En Frecuencia US Tour Celebrando sus 20 años de trayectoria artística Compra ya tus boletos En Ticketmaster.com Porque tú vuelvas a llorar